Sí, buenas tardes. Como tú lo has dicho, yo poco tengo más que añadir. Nosotros más o menos el partido, la cultural, es un equipo que no te va a sorprender porque ya sorprende por sí misma. Es decir, no es un equipo que te haga cuando te hace una cosa diferente te sorprenda porque normalmente hace cosas diferentes. Entonces ya estamos preparados para eso. La primera parte, no recuerdo una aproximación de ellos. Nosotros sabíamos que ellos juegan mucho posesión, arriesgan mucho con jugadores por dentro, necesitan meter el balón dentro. Nosotros hoy nos hemos cerrado muy bien ahí, por eso nos costaba quizás salir más por fuera. Lo hemos hecho muy bien, hemos tenido la suerte de los goles. Y la segunda, sí que es verdad que nos han empatado y que si dura más no sé lo que hubiera pasado. Pero hasta el primer gol no ha pasado nada, nada, absolutamente nada. Nosotros estábamos defendiendo igual, alguna vez Carpio salió y no pasaba nada. A partir del primer gol nos llegan un poquito los nervios, ya no defendemos igual. Ellos siguen metiendo muchísima gente. Es imposible si no metes a todo el equipo detrás con tanta gente que meten dentro, es imposible. Otra cosa es que cuando la robes, como hemos defendido nosotros aquí toda la vida, atacándole por fuera. Pero nosotros hoy robábamos y no podíamos salir. No podíamos salir, o sea, no podíamos esprintar y volvían con mucha gente sin pasar nada. Sin pasar nada, entre comillas. Uno que tenía la pelota y otro que no, pero sin dos ocasiones que han tenido, dos goles que han metido. La posesión ha sido de ellos en la segunda parte. Nosotros tampoco somos un equipo de posesión ni la necesitamos para jugar a fútbol. Pero lo que sí necesitamos es velocidad y contraataque. Y si no tenemos, no solo no atacamos bien, sino que defendemos mal. Y es lo que ha pasado en la segunda parte.